Bienvenidos a un nuevo episodio de Fight Jam, el canal de los combates. Y antes de ir con la noticia, no olviden suscribirse a nuestro canal. Zurdo Ramírez se expresa luego de vencer a Joe Smith en lo que fue su debut en la división de peso crucero. Y le manda un claro mensaje al Canelo. Pero primeramente hay que hablar de la pelea con Joe Smith, donde Zurdo Ramírez dominó por completo y los jueces le dieron solo un asalto a Joe Smith Jr., por lo que todas las tarjetas fueron 99 a 91, siendo una clara victoria por decisión unánime para Zurdo Ramírez en este esperado regreso luego de haber perdido de manera clara ante Dimitri Vivol. Hay que decir que Joe Smith sí mereció más asaltos por parte de los jueces, que dio una gran pelea. Pero no importa por poco o por mucho hayan tenido cerradas o abiertas las tarjetas de los jueces. De igual manera, el claro ganador fue Zurdo Ramírez. Y hay que darle crédito porque aquí venció a un oponente de calidad, a un ex campeón de las 175 libras. Un hombre que las derrotas que ha tenido han sido con los mejores, han sido con Vivol, con Arthur Beterbiev. O sea, cuando hablamos de Joe Smith, estamos hablando de un peleador fuerte, pegador, que aguanta y de calidad. Y Zurdo Ramírez, aunque no pudo noquearlo, lo venció por una clara decisión unánime en su regreso. En un momento donde se le preguntó a Zurdo Ramírez por una posible pelea con el Canelo, ya que el Canelo siempre ha coqueteado con ganar un título en peso crucero. Siempre ha dicho que si tiene una buena oportunidad con un campeón de esta división, que él no tendría problema con subir a esta división para hacer historia y convertirse en el primer campeón que logra ganar títulos en cinco divisiones, lo que ninguno otro ha logrado. Canelo está en búsqueda de esto y peso crucero puede ser una opción si él ve que hay un campeón ganable, que es una buena pelea para él, con un buen negocio. Canelo ha dicho que quizás no se establecería en este peso, pero que sí subiría a buscar un título. Y se le pregunta a Zurdo Ramírez, ¿tú estás buscando hacer historia? ¿Estás buscando ahora establecerte y coronarte campeón en esta división? ¿Y a Canelo le interesa una pelea por un título en esta división? Si tú tienes un título, ¿crees que el Canelo subiría a buscarte a pelear contigo por ese título? Y Zurdo Ramírez dice que a él le encantaría, que él le daría la bienvenida a Canelo en peso crucero, que él quiere esa guerra con el Canelo. Dos mexicanos en el ring, eso es un juego. Y que esto es lo que también gran parte del público quiere, guerra entre mexicanos, que todo el mundo sabe que los mexicanos dan grandes peleas cuando se enfrentan entre sí. Y rápidamente Ramírez comienza a mencionar, ¿verdad? Estas clásicas peleas de Márquez, de Barrera, de Eric Morales, cuando peleaban entre ellos. Así que sí a Zurdo Ramírez le interesa una pelea con Canelo en esta división, si es que Canelo sigue con sus planes de buscar oponente en esta división. De igual forma, se le preguntó a Zurdo Ramírez qué mensaje o qué respuesta tenía para el Canelo luego de que el Canelo no se ha expresado sobre él de la mejor manera, luego de que Canelo lo ha criticado de mala manera en algunas de sus últimas entrevistas. Pero Zurdo Ramírez sorprende a los periodistas y probablemente al propio Canelo si vio esta entrevista porque no le respondió de mala manera al Canelo, no pagó fuego con fuego, sino que dice que sí, que él está claro que Canelo ha hablado mal de él, se puede decir, o que no ha opinado de él de la mejor manera, para ponerlo de otra forma, pero que él no le desea el mal, que él no va a hablar mal de él, que él respeta a Canelo. Sí, sí lo escuché, pero mira, yo no tengo nada contra él, al contrario, yo lo miro como boxeador. Y que está agradecido por unas oportunidades que tuvo para entrenar junto a él en el pasado. En un momento me tocó trabajar junto con él y estoy agradecido por eso y simplemente seguimos aquí en nuestro camino. Y que siga poniendo a México en alto. Es el mejor que siga trabajando, que la gente siempre va a hablar y que ponga en alto a México. Así que de esta manera Zurdo Ramírez deja saber que aunque sí tiene interés de pelear con el Canelo y hacer esta pelea histórica entre mexicanos que definitivamente todo el mundo vería, deja saber que al mismo tiempo no tiene nada en contra de Canelo, que es deporte, que no es algo personal y que aún cuando Canelo no le ha sido muy leal y no lo ha apoyado como mexicano, él sí lo apoya y él sí lo respeta. Y te digo, tiene todo mi apoyo como mexicano. Pero como de costumbre, ustedes dan la opinión final en los comentarios, ustedes dan la conclusión de esta noticia. ¿Qué opinan de las palabras de Zurdo Ramírez pidiendo una guerra con el Canelo diciendo que si Canelo está buscando campeonato en peso crucero, que se espere tantito porque él se coronará campeón muy pronto en esta división y estaría más que dispuesto para darle una pelea? ¿Qué opinan de esto? ¿Verían esta pelea? ¿Les gustaría o no les gustaría? ¿Crees que Canelo tendría lo suficiente para ganarle a Zurdo a pesar de la ventaja física de Zurdo? ¿O crees que Zurdo, aunque quizás no tenga todos los méritos del Canelo ni todas las ventajas que ha tenido el Canelo en el pasado, ¿crees que Zurdo, como quiera, por su tamaño sería demasiado para el Canelo y lo vencería si se enfrentan en peso crucero? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Los voy a estar leyendo. En los comentarios, no olviden darle like a este episodio y suscribirse a este, su canal, Fight Jam, el canal de los combates, los leo.